¡El mapa de un tesoro! ¿Recuerdas qué significaban los dibujos del mapa? ¿Sabes qué es esto? ¡Así es! ¡La bandera de pistas! ¡Y estas líneas azules onduladas! ¡El río! ¿Y la cruz roja grande indicaba dónde encontrar? ¡El tesoro enterrado! ¡Muy bien investigado! Cada historia tiene un comienzo. Pero solo una inicia bajo el mar. ¿Ariel? Walt Disney Pictures presenta La Sirenita 3. Los comienzos de Ariel. Descubre la historia que no conocías. En este lugar hay mucho más por descubrir. Cómo una adorable sirenita transformó un reino entero. Ven acá, Sebastián. Vamos. ¡Esa niña me va a volver loco! El inicio de una amistad. ¡Mi nombre es Flounder! ¿Y cómo nació la música? La Sirenita 3. Los comienzos de Ariel. Una nueva película en Disney DVD. Muy pronto. ¿Saben cómo la naturaleza obtiene su fulgor? ¿Quién en cada estación le da su luz y color? El secreto es que es obra de las hadas. Y en un lugar muy especial llamado el refugio de las hadas. Hadas de diferentes talentos practican sus habilidades mágicas. Y se preparan para el cambio de las estaciones. Pero un día, un hada muy especial habría de llegar. Con una magia que nadie había visto jamás. Ustedes ya la conocen. ¡Tinkerbell! 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 Ahora conoce la historia. De la hada más querida de todas. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo encontró su lugar? ¿Y cómo cambió su mundo para siempre? Tinkerbell. Una nueva película. En Disney DVD. Disney Channel es diversión para toda la familia. Imagina y aprende con Playhouse Disney. Los mejores dibujos animados de Disney. Series hechas para ti. ¡No están geniales! Y películas increíbles. Disney Channel. Nunca viste a Disney así. ¡Gracias!